Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 3 de diciembre, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Francisco Javier, patrono de las misiones. Nació en el castillo de Javier Navarra en el año 1506. Cuando estudiaba en París, se unió al grupo de San Ignacio, siendo uno de los siete primeros seguidores de él. Fue ordenado sacerdote en Roma en el año 1537 y se dedicó a obras de caridad. Visitó muchas islas y en cada una de ellas enseñó la religión cristiana. Sus viajes eran penosos y sumamente duros, pero escribía, En medio de todas estas penalidades e incomodidades, siento una alegría tan grande y un gozo tan intenso que los consuelos recibidos no me dejan sentir el efecto de las duras condiciones materiales y de la guerra que me hacen los enemigos de la religión. En el año 1541 marchó a Oriente, evangelizó incansablemente la India y el Japón durante diez años y convirtió a muchos a la fe. Murió en el año 1552 a las puertas de China. Queridos hermanos y hermanas, que el ejemplo de San Francisco Javier despierte en nosotros ese espíritu misionero propio de cada bautizado y nos impulse a salir de la comodidad al encuentro de aquel que no conoce de Cristo. Y recuerda que como San Francisco Javier, tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos